Hola, sé bienvenida y sé bienvenido a este tercer concierto de nuestra segunda temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Y ya estamos aquí en el exterior de la sala Nesa o el Coyotl para la transmisión de este domingo. Así que acompáñame, comenzamos. Cuando nos ponemos frente a una partitura, la mayor parte de nosotros, quienes no sabemos leer música, no podemos decir que estamos ante una obra, una pieza, no la podemos escuchar en nuestra cabeza. Necesitamos un mediador y ese es el intérprete, el músico, que es capaz de descifrar la partitura y convertirla, entonces sí, en música que nosotros podemos escuchar. El intérprete crea un puente, es como digo, el mediador quien traduce para nosotros lo que dicen esas páginas. Y a fin de que el músico pueda ser este traductor, pueda tender este puente entre el compositor y nosotros como escuchas, no solo debe dominar, como ya mencionaba, ambos lenguajes. También tiene que conocer el contexto en el que se crea la obra, analizarla a profundidad y explorar distintos caminos, distintas vías para comunicar de mejor manera el mensaje original. Durante gran parte de la historia de la música, el papel del compositor y el del intérprete estuvieron estrechamente vinculados. Era muy habitual que el compositor tocara sus propias piezas. En los siglos XVII y XVIII, con la estandarización de los instrumentos y la definición de los conjuntos, por ejemplo, la orquesta de cámara, entonces las piezas dieron mucho más realce al virtuosismo de los músicos. Es el caso de las piezas que vamos a oír hoy. En primera instancia vamos a oír el concierto para dos violonchelos en sol menor RD 531 de Antonio Vivaldi. Consta de tres movimientos y estos son alegro, largo, alegro. Después vamos a oír el concierto para dos violines BWV 1043 de Johann Sebastian Bach. También comprende tres movimientos. Vivace, largo, manontanto, alegro. Y para cerrar el concierto vamos con el gran dúo concertante para violín y contrabajo del italiano Giovanni Bottecini. Y ahí va un dato curioso. En 1853 participó en el concurso para escribir el himno nacional mexicano. Y luego de esta introducción estamos listos para ingresar a la sala Nezahualcóyotl. Hoy vamos a escuchar a los solistas de nuestra orquesta Filarmónica de la UNAM. Y ellos son Sebastián Cuapitz, concertino, César Burguet y Rodolfo Jiménez, violonchelos, Eva Tursanska y Caterine Martínez, violines y Víctor Flores, contrabajo. Acompáñame. Antonio Vivaldi escribió 27 conciertos para violonchelo. Sin embargo, el concierto para dos violonchelos en sol menor RB531 es el único para dos solistas de este instrumento. Posiblemente escrito en 1720, contrasta la participación de los concertinos y el tuti de la orquesta. En sus tres movimientos, Vivaldi crea un diálogo entre los violonchelos. Se imitan, se preguntan y responden mientras son acompañados por el resto de los instrumentos. Filarmónica de la UNAM. Filarmónica de la UNAM. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para un domingo de música sabroso como este. Gracias. Gracias. Y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.